¡Suscríbete! 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 ¡EsAM kannatta! ¡Nic Rivera cogí medio! ¡Nac площадan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Vaca Vaca Bien Asiel Vaca 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 Si 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 Ahora cuando saque Si 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 Vamos ¡Bueno mira! ¡Que buena, hombre! ¡Ale papita! ¡Gracias! ¡Pujones! Vamos, vamos, viejo, un chavo de duro, anda! ¡Te gusta, viejo! ¡Van, viejo! ¡Que bueno tu vienes! ¡Que buena, viejo, buena! Buena, 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 esa es, esa es No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, si está parado No, no, si él estaba atrás No te preocupes. No te preocupes. Vamos, refa. ¿Hasta cuándo? Mira, mira, mira. ¿Pero qué es eso, hombre? Vamos, panfe. Pica, pica, panfe. Vamos, ahí. Ahí, ahí, ahí. Dale la mano, que sea, amigo. ¡Pero linda, Chira! ¡Métela! ¿Qué? ¡Guanti, métela! ¡Guanti, métela al área, métela al área, papi! ¡Métela al área o subimos los centrales! Dale la mano, mijo. Que sea. ¡Guay! ¡Guay! ¿Qué es esta ahí? ¡Guay, número 6! Después te damos la camiseta de... de Juan Carlos. ¡Guay! ¡Guay! ¡Es delGE lensón! ¡Es delGE lensón! ¡No, no, no, no! ¡Métela al área! ¡Ah! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo que están grabados! ¡Mátalo! ¡Un, dos, tres! ¡Te vas a matar, amigo! ¡Buena, buena! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Harry! ¡Que pase, amigo! ¡Bien, buen pase, buen pase! ¡Bien, bien, bien! ¡No vayas a fijar! ¡Estamos andando bien! ¡No vayas a fijar! ¡Gol! ¡Bien, hombre! ¡El Chicharito! ¡Mujón! ¡Eso fue a los Chicharitos! ¡Bien, vamos, vamos, vamos! ¡Bueno equipo, vamos! ¡Andy, la feria para la gente del Banco de Buenos Aires! ¡Que se va a caer, amigo! ¡Oye, que se va a caer! ¡Ey! ¡Vamos a ir a los suplentes! ¡Azúcar, azúcar! ¡Azúcar, azúcar, azúcar! ¡Azúcar, azúcar! ¡Maravillazo, azúcar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos, ven, Juan! ¡Vamos, ven y! ¡Vamos, ven! ¡Bien, P across, web! No pasa nada viejo, no pasa nada viejo, aparte que no van a hacer nada tampoco Vamos, vamos, vamos Vamos caballero, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 ¿Nos viste por atrás? ¡Ernesto! ¡Ernesto! ¡Ernesto!